En los últimos días se ha informado de la aparición de misteriosas pisadas de niños en los locales de los shoppings de Rosario. Argentina. Las huellas se producirían durante la noche mientras los negocios permanecen cerrados. El periodista Nicolás Maggi publicó en la red social Twitter una serie de fotos y testimonios que dan cuenta de lo sucedido. Huellas de pies oscuras que aparecen en el piso de locales cuando los abren, sin explicación, habiendo dejado todo limpio la noche anterior. Al parecer, el portal Rosario no es el único shopping en el que sucede. Casos similares sucedieron en el Alto Rosario, Tortugas Open Mall, Palmas de Pinar, Nuevo Centro Shopping de Córdoba, Patio Alvear de San Juan y Paseo Alcorta de la Ciudad de Buenos Aires. En los pasillos técnicos se escucha un ruido horrible que todos fingimos demencia y decimos que son las ventilaciones y los aires. Trabajé 7 años en el shopping. En portal es tremenda la energía que hay y las cosas que pasan, añadió una empleada. ¿Fantasmas? ¿Una broma de mal gusto? Los leo en los comentarios. Si te gustó este video te invito a dejarle un like, suscribirte a La Clavícula del Diablo y activar la campanita para enterarte cuando subo un nuevo video. Hasta aquí los acompañó Débora y los estaré esperando en el próximo video.